Hola, hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Y como pueden ver, en esta ocasión hice unos volteaditos de piña. Son para un pedido, pero pues dije, vamos a probar uno, a ver cómo nos quedó. Y la verdad, está súper rico este pan. Ya saben que este pan yo lo hago de caja modificada, pero pues si a ustedes les sirve, me da mucho gusto. Aquí también les voy a poner estos que hice en el video pasado. Y es para que ustedes vean que se puede hacer ya sea un poquito más pálido el volteadito de piña o un poquito con el azúcar más quemadita. Pues ya todo depende de cómo les guste a ustedes. Así es que aquí les puse las dos presentaciones, cuál es su preferida, cuál les gusta más a ustedes, el caramelo más quemadito o así paliducho. Pues vamos a comenzar con esta receta. Ya saben que yo ya se las di en otro video, está súper fácil. Aquí tengo los ingredientes que vienen siendo la harina de pan. Yo uso esta que es Duncan. Es la Butter Gold, algo así. Ya saben que yo no sé pronunciar muy bien, pero bueno, la idea es esa. Igual se las voy a dejar aquí escrita en la descripción. Voy a estar poniendo en una cacerolita una taza de azúcar o unas dos tazas, dependiendo cuántas estén haciendo ustedes. Y le voy a poner un poquito de agua y aquí lo voy a dejar hasta que se caramelice. Igualmente ustedes pueden hacer el caramelo con pura azúcar, no tiene ciencia. Simplemente lo tienen que tener a fuego bajo y estarlo cuidando para que no se nos queme. Y bueno, una vez que ya está listo el caramelo, lo vamos a reservar o de una vez lo ponen en todos sus moldecitos. Y yo voy a hacer dos cajas de pan porque voy a hacer bastantes, pero ustedes pueden hacer solamente una. Así es que yo les voy a dejar aquí abajo la receta para una caja de pan. Viene siendo una caja de pan, una taza de crema. Las personas me han preguntado qué clase de crema. Pues es la crema de taquitos, de los tacos. La crema que usamos siempre en la cocina. Le vamos a poner un tercio de taza de aceite vegetal, una taza de harina y una taza del jugo de piña. Eso para que le dé mayor saborcito. Así es que me faltan cuatro huevos. Pero como les estoy platicando, yo estoy haciendo doble receta para que no se me confundan. Aquí abajo, en donde va a estar el título de este video, hay unas letras que dicen más. Ustedes le dan clic y ahí les voy a anotar una sola receta. Vamos a batir solamente por cuatro minutos. Eso es todo. Recuerden que estas harinas de caja no se deben de sobrebatir. Yo no me lo inventé. Yo me acuerdo que hace casi nueve años yo pienso que yo tomé clases. La teacher siempre nos decía eso, que los minutos los que teníamos que batir la mezcla de pan. Y en esta receta ella nos dijo que cuatro minutos y pues a mí ya se me quedó así chicos. Y la verdad pues me queda muy rico el pan. Así es que batimos a velocidad media. Tiene que integrarse todo muy bien. Y mientras tanto ya mis moldes los voy a ir preparando, ya saben. En la parte de abajo les voy a poner caramelo como pueden ver aquí. Aquí ya tengo el caramelo en todos mis moldes. Ya que el caramelo se cristalizó, entonces ya le voy a estar agregando mantequilla a todos mis moldes. Pero yo les quiero decir que ustedes también le pueden poner desmoldante. Recuerden que también hacemos el desmoldante para pasteles y este también nos sirve. Así es que voy a estar poniendo mantequilla, después voy a estar poniendo azúcar morena en todos mis moldecitos. Le vamos a agregar la piña, la cereza y pues ya está listo para la mezcla. Acuérdense que la mezcla ya la tenemos reservando. Mientras tanto ya tengo mi horno precalentando 350 grados Fahrenheit por 30 minutos o dependiendo de cada persona su horno. Porque ustedes ya saben que no todos los hornos trabajan igual. Algunos son un poquito más viejitos y calientan más despacio. Procuren comprar su termómetro para ponerlo en el horno. Si es que no están seguras de que su horno está calentando bien. Así es que ponemos las piñas, como les dije, ponemos las cerezas. Y ya esto está listo para ponerle la mezcla. Yo la verdad hice dos mezclas, me alcanzó aproximadamente para unos 17 pequeños que son de 4 pulgadas. Los moldecitos. Los de aluminio son de 4 pulgadas. Y quiero que sepan que los pueden conseguir en Amazon. Voy a tratar de dejarles el link también aquí abajo. Y los transparentes que también me han preguntado mucho. Son de 5 pulgadas, perdón. Creo que les dije centímetros. Pero los dos son en pulgadas. Aluminio 4 y transparente 5. Así es que se los voy a buscar en Amazon. Y se los voy a dejar aquí abajo. Vamos a hornear. Como les digo, 350 grados por 30 minutos. Y ahorita vamos a ver los resultados. A mí me gusta mucho cómo quedan, la verdad. Ahorita, como les digo, les puse el caramelo más oscurito. Pero es decisión de cada persona como le guste. Así es como van quedando. La verdad se despegan súper fácilmente. Si ustedes no le ponen mantequilla o desmoldante a estos moldes. Lo que va a pasar es que se les va a pegar, chicos. Y también las preguntas que me han hecho. Si estos moldes de aluminio son reusables. Claro que son reusables. Ahorita yo los pongo a remojar. Para que se les despegue todo lo que tienen ahí. Y ya después ya los tallo con jaboncito. Los escurro, los seco. Y los guardo para otra ocasión. Así es que nada de desperdiciar, chicos. Porque la verdad, pues sí están caritos. Y no vale la pena estar comprando cada rato. Así es que aquí me salió la charola grande. Vamos a comenzar a hacer lo mismo. A despegar todos los mini volteos de piña. Porque no son mini porque la verdad están grandes. Aquí vamos a partir uno. Porque yo quiero que ustedes vean cómo quedan por dentro. La verdad, con esta harina combinada con cremita. Le da como al pan un sabor muy rico. Y aparte no está nada seco. Y como pueden ver, solamente lleva un tercio de taza de aceite. Así es que no dejen de hacerlo. Espero que les guste esta receta. Y pues gracias a todos por regalarme su like. Bueno, bueno. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por pasar a ver este video. Recuerden que este video de los volteaditos de piña ya los tengo en otro video. Solamente que hubo varios comentarios que estaban pálidos. Y pues yo les digo que depende de cómo le guste a cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan como en medio. Pero esta persona que me hizo este pedido me dijo que los quería con el caramelo un poquito más oscuro. Así es que el cliente lo que pida. Depende de cómo le guste a ustedes. Entonces, a mí me gusta como en medio. No quemado y no pálido. Pero igual, pues cada quien tiene sus gustos. Y yo siempre estoy para servirle al cliente. Pues espero que les haya gustado. Saluditos. Si ustedes están usando otro tipo de caja de harina preparada o caja de pan. O para pan. Pues este, no pasa nada. Sigan las mismas instrucciones. Que yo les di que lleva la crema, que lleva el huevo. Ustedes mismos pueden ir modificando su harina de pan. Y la verdad les va a quedar muy rico. Pero así como yo les estoy diciendo que le pongan cremita y todos los trucos. Les va a quedar delicioso. Así es que espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí como siempre. Y pues nada, nos vemos en otro video. Bye, bye.